Ahora A cargo de los delegados en todas las regiones del país Estuvimos revisando su funcionamiento ayer Y eso está andando muy bien Creemos que es un buen ejemplo para lo que queremos hacer En materia de seguridad Tengan todos ustedes la certeza Que la tranquilidad de las familias chilenas Es nuestra prioridad Que No podemos permitir Y no vamos a permitir que el delito Y la delincuencia avancen en Chile Y vamos a recuperar los barrios, las plazas Los espacios comunitarios Para que las personas vivan sin temor En un país más justo Más libre, más igualitario Y mucho más amable Muchísimas gracias Muchas gracias presidente Con sus palabras damos por finalizado este acto Queremos agradecer a todos y todas Por su presencia Y esperamos que tengan una excelente jornada Ahí escuchamos al presidente Gabriel Boric En las afueras del Palacio de la Moneda Esta mañana en su primera actividad Se ha entregado nuevos vehículos institucionales A Gendarmería En la que va a ser su primera actividad Además vinculada a la seguridad Ya que en pocos minutos más Él mismo va a encabezar La primera sesión del Gabinete Pro Seguridad Junto a autoridades de la defensa Del Ministerio de Justicia Y por supuesto del Ministerio del Interior Estaremos con eso dentro de la mañana Aquí en Canal 24 Horas Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!